Fue como empezar a deshojar la rosa Los días pasaban siempre te fallé No tenía tiempo para hablar contigo Y sin darme cuenta fue que te olvidé Y no te busqué Y esto causó una profundidad Porque sin ti estaba mi vida Y pude entender Duele el corazón Duele si no estás Duele si me alejo De tu bendición Bendición de amor Es mi necesidad Y por haberte herido Te pido perdón Duele el corazón Duele si no estás Duele si me alejo De tu bendición Bendición de amor Es mi necesidad Y por haberte herido Te pido perdón Y esto causó una profunda herida Porque sin ti estaba Porque sin ti estaba mi vida Y pude entender Que duele el corazón Duele si no estás Duele si me alejo De tu bendición Bendición de tu bendición Bendición de amor Bendición de amor Es mi necesidad Y por haberte herido Te pido perdón Bendición de tu corazón Duele el corazón Gracias por ver el video